qué tal amigos de periódico el cambio estamos aquí con la doctora jennifer silva la doctora lleva haciendo muchos años nos está platicando ahorita que desde la secundaria está haciendo estas recolectas para ayudar a los niños y darles felicidad este 30 de abril ya del niño el punto específico es en este momento eliminar el síndrome de las batas blancas en los niños ahorita nos va a explicar la doctora que es ese síndrome entonces te damos la bienvenida doctora muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu consultorio y bueno si nos quieres explicar cuál es esta recolecta este fin de hacer la recolecta esta actividad comenzó cuando su servidora estaba en la universidad con una asociación de médicos tanto nacional como internacional se creó esta actividad por parte de los miembros de la de salud pública de esta asociación que se llama hospital de ositos y pues la verdad es una actividad que me encanta y que pues he seguido implementando por motivos de pandemia y el año pasado pues esta actividad fue muy complicada entonces lo único que hacía eran colectas para llevarlas a alguna comunidad o repartir juguetes en algún una casa hogar o en el semáforo entonces cuando la actividad consiste en montar un hospital de ositos como tal en la que los niños van a jugar y aprender al mismo tiempo porque la mayoría de los pacientes pediátricos pues tienen mucho miedo a los doctores entonces es el objetivo evitar el síndrome de la bata blanca porque empiezan con llanto frecuente frecuencias cardíacas altas entonces todo eso a veces altera un diagnóstico en una consulta médica y pues la actividad va a consistir en que vamos a formar un hospitalito que va a contar con su área de triage su área de urgencia su farmacia donde ellos van a ser los doctores van a jugar y aprender se les van a poner sus batitas su cubrebocas ellos van a ser el médico van a adoptar un peluche al que van a nombrar y le van a poner el diagnóstico que pues su imaginación alcance y nosotros apoyándolos ellos van a jugar a a curar a su paciente darle su tratamiento y al final de esto bueno la finalidad de esta actividad es que aprendan tanto de partes del cuerpo de salud de lavado de manos salud bucal nutrición y dependiendo los temas que las maestras en este caso va a ser en el jardín de niños jorge ferretis es por la colonia prados aquí en sanos potosí y los temas que ellas nos digan pues los vamos a ver con estos chiquitos las maestras son doctoras o son las maestras de este año no las maestras del jardín de niños entonces temas así como que quieran que nosotros abarquemos con ellos este o del bullying por ejemplo es una parte muy importante ahorita en las escuelas desde un nivel preescolar es algo que también trabajamos pues la invitación de la colecta es para recolectar 220 juguetes y 200 bolsitas de dulces para estos niños chiquitos porque son 220 niños ahorita en la institución que se va a hacer en el jardín de niños que va a ser cuando va a ser esta esta actividad en el jardín de niños la vamos a realizar el día 27 de abril que es miércoles a partir de las 9 de la mañana los niños acuden a la escuela de 9 a 1 de la tarde entonces vamos a usar este día para llevar esta actividad con ellos terminando el hospital de ositos y como las pláticas de salud para ellos nosotros pues hacemos la entrega de una bolsita de dulces un juguete y partimos piñatas con ellos entonces la recolecta terminará el día 26 seguramente para estar todos listos para el día 27 ya está abierta la recolecta o empieza desde qué día la abrimos desde la semana pasada empezamos a compartirlo en redes sociales para que lleguen a más personas y vamos a estar haciendo la colecta o recaudando todo lo que las personas quieran sumar y compartir aquí en la fundación Mendoza Barbosa que es donde yo trabajo el doctor nos dio la apertura de que puedan traer sus donaciones aquí o comunicarse directamente conmigo en la publicación viene mi teléfono o mis redes sociales ¿podrías dar tus redes sociales por favor doctora para que los que nos escuchan puedan saber? doctora Jennifer Silva Rukova o Jennifer Silva Rukova y o doctora Yeye como las tres me pueden encontrar y también viene mi teléfono de whatsapp en la publicación del hospital de ositos y pues conmigo la dirección de aquí de la fundación Mendoza Barbosa ¿la podrías decir por favor? sí, es en el Corporativo Real de Lomas 1015 en la Torre 2 Planta Baja estamos frente al Hilton al lado de la Plaza Cobalia entonces aquí son bienvenidas todo lo que la gente quiera compartir con nosotros y pues todo lo del evento y todo lo que se recaude siempre lo estoy subiendo a mis historias y reportando pues que todo se está entregando y se está recibiendo, que los pequeñitos están recibiendo sus aportaciones algo muy importante es que siempre me gusta comentar es que no es un fin político en absoluto es algo que me gusta hacer con todo y con todo es personal tuyo y que no hacemos, no recibimos donaciones en efectivo solamente son físicas, juguetes pueden ser juguetes que estén en buen estado que no sean de batería y que no sean bélicos piñatas y bolsitas de dulces perfecto doctora, si nos permites también nos gustaría apoyarte en esta recaudación y poder abrir las instalaciones del periódico El Cambio que están en la avenida Carranza 2005 para que también pueda ser un centro de recaudación de acopio para tu donación si nos lo permites invitar a todos los que nos escuchan que las instalaciones del periódico El Cambio les repito en Carranza, en la avenida Carranza 2005 van a estar abiertas también a partir del día de hoy para que si es un punto más céntrico puedan ir a... se les facilite y puedan ir a entregar ahí sus donaciones como dice la doctora piñatas, dulces, juguetes en buen estado de preferencia los de peluche porque es para el hospital del sitio de peluche si tienen algún peluche que ya no usen que ya no quieran es bienvenido con nosotros que tiene algún un detalle, no importa porque eso nos sirve a nosotros para usarlo como que el niño va a jugar para que su paciente tiene una condición entonces todo, todo es bien recibido Perfecto Pues doctora, quisiéramos felicitarte de verdad por esta acción que haces cada año y sí, desgraciadamente en el tiempo de pandemia no se pudo hacer pero bueno, vas a retomar vas a seguir haciéndolo cada año nos gustaría seguirte apoyando en esta recaudación y en esta actividad que haces porque necesitamos más gente como tú, la verdad y como bien dices, las pequeñas cosas importan entonces hay que hacer cosas grandes en San Luis Potosí y si no lo hacemos nosotros tú como doctora joven si no lo hacemos por ayudar a los niños pues la verdad es que ahorita nadie lo va a hacer entonces muchas felicidades por esta acción que realizas desde hace muchos años y bueno, amigos que nos ven en el periódico cualquier duda, comentario las redes sociales de la doctora ahorita van a aparecer en el cintillo para que también sepan dónde comunicarse con ella también en las redes sociales del periódico vamos a estar ayudándola para apoyar esta acción tan importante en estos tiempos en San Luis Potosí doctora, muchísimas gracias muchas gracias a ustedes y pues esperemos que muchas personas se quieran sumar y también si alguien quiere ser parte del equipo porque pues son 200 pequeños entonces sí necesitamos un equipo que quiera no necesariamente tiene que ser del área de la salud simplemente que quiera ir a dar un poquito de cariño y alegría a estos chicos pueden participar también nos dan madres, padres de familia que quieran participar ese día o algunos jóvenes o algunos jóvenes que quieran también participar vamos a subir bueno, lo voy a subir a mis redes sociales el documento del jardín de niños sellado de ellos nos están autorizando presentar esta actividad en la escuela y también el equipo que se vaya a presentar el día 27 de abril yo lo voy a compartir con ellos para que sepan quiénes somos nuestros nombres y pues se haga con toda la seguridad perfecto recuerden amigos que termina la colecta el día 26 de abril para que el día 27 esté todo listo para que la doctora pueda hacer el evento y ahí vamos a estar también tus amigos del periódico El Cambio si nos das permiso para que también podamos difundir esta acción y que lleguemos a más potosinos que quieran seguir participando y hacer este tipo de actividades esperamos que sí muchas gracias doctora por recibirnos y por darnos esta oportunidad gracias amigos estamos pendientes gracias gracias